250 millones de cristianos en el mundo son perseguidos hoy solamente por su fe, por creer en Cristo y posiblemente usted me diga son o somos Roberto. Mire, yo le presentaré hoy el resultado del informe que acaba de presentar en 2021, o sea super vigente, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en torno a la persecución religiosa en todo el mundo, también en América Latina, también en México. Entonces quédese conmigo, acompáñeme para conocer este tema que no es cosa menor, la persecución religiosa es una seria violación a los derechos humanos y luego el numerito que le di, 250 millones de personas, o sea dos veces México, pues tampoco es menor. Hoy este tema, acompáñeme. Sea usted bienvenido a ver y creer, le pedí al Arcángel San Miguel que nos acompañe hoy porque mejor tener cerca al comandante de las milicias celestiales para hablar de este tema. Gracias por acompañarnos. Recibo con afecto a Julieta Pendini, ella es la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para todo México. Julieta Pendini es una mujer muy activa porque ha viajado pues prácticamente por todo el mundo para presenciar, notificar, informar, todo este tema de la persecución religiosa, pero también para ayudar a las comunidades cristianas muy afectadas en todo el mundo, o sea que domina el tema. Julieta, bienvenida, gracias. Gracias Roberto, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo y con gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Contentos de tener este informe reciente para poder compartirlo con todos ustedes. ¿Qué hace que tú estés como blindada? Porque de veras vas a las zonas de conflicto, te metes donde decapitan cristianos, donde los crucifican, donde las mujeres las secuestran para hacer tráfico de personas y prostituirlas. Y tú, ¿a ti quién te protege? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. ¿Por qué? ¿Sí? Nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a la Virgen, a San Miguel Arcángel. Y pues estamos... Estuviste en Venezuela, pueblo muerto de hambre con un dictador bananero que además persigue también por la fe, ¿no? En Nicaragua también, en estos tiempos pasados que hubo persecución, que hubo toda la agresión a los jóvenes, pudimos entrevistar a varios jóvenes que tuvieron que huir y esconderse por toda la situación y era obviamente la iglesia la que los ayudaba y protegía. Estuviste en la India, con los pocos cristianos que hay en la India, los Dalits. Estuviste con las religiosas que los están catequizando y rescatando de las coladeras. Ahí has estado. Estuviste en Siria. Bueno, vives porque Dios quiere que sigas viviendo. No, la gente que está en esos lugares son los verdaderos héroes, estos cristianos que cuando uno ve sus realidades, uno sabe que aquí estás muy bendecido. A ver, comencemos por las definiciones, ¿te parece? Sí. Porque mira, libertad religiosa, es fácil pensar que significa que yo puedo creer en lo que quiera, pero la libertad religiosa es un derecho humano y va más allá de creer. Platícanos. Sí, yo creo que cuando hablamos de libertad religiosa, pensamos que estamos hablando de religión. Y no es así, estamos hablando de derechos. Y este es un derecho que se nos da en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no es la iglesia la que lo hizo. No es una cosa menor, ¿no? Y este artículo nos da el derecho a la libertad de creencia o religión. Es el papá de muchos derechos porque nos da la posibilidad o nos da el derecho para el derecho a creer, el derecho al pensamiento, que esto es como muy importante. Y el derecho, incluso es el papá del derecho a la educación, a poder expresarte. Entonces, tú tienes el derecho para creer o no creer. Tienes el derecho a pensar o no pensar. Es muy importante saber que este es un derecho individual, pero que tú lo puedes expresar de manera individual o colectiva. Es decir, implica el derecho de la libre expresión de aquello en lo que creo. Entonces, es el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de creencia. Ese es el resumen de este derecho. Y de expresión de esa creencia. Exactamente. Y no en lo privadito, sino públicamente. En lo privado, pero también en lo público. Y que ese es justo el problema, la expresión en público, lo que causa en el alrededor del mundo que este derecho sea violado. Cada dos años, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta un informe de la situación de la persecución religiosa en el mundo. Que Julieta nos explique más adelante cómo se elabora este informe. Pero comencemos. Estos son los números. Esta es la realidad en este momento, a partir del informe presentado este año, 2021, por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta es la horrible realidad en el mundo. Mire. En uno de cada tres países se producen graves violaciones de la libertad religiosa. En efecto, en su décimo quinto informe sobre la libertad religiosa en el mundo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte de graves amenazas a este derecho humano fundamental en todo el mundo entre 2018 y 2020 y demuestra cómo no se respetó en 62 de los 196 países del mundo, equivalente a una tercera parte de la comunidad humana. En 26 de estos países, las personas sufren persecución y en el 95% de ellos, la situación se agravó aún más durante el año 2020. Estas estadísticas reflejan, como una de las principales conclusiones del informe, la radicalización del continente africano, especialmente en el África subsahariana y oriental, donde se ha producido un dramático aumento de la presencia de grupos yihadistas. Las violaciones de la libertad religiosa, incluida la persecución extrema como los asesinatos en masa, se producen actualmente en el 42% de todos los países africanos. Burkina Faso y Mozambique son dos ejemplos paradigmáticos de esto. La radicalización no solo afecta al continente africano, como revela el informe sobre libertad religiosa en el mundo, pues registra un aumento de redes islamistas transnacionales que se extienden desde Mali hasta Mozambique, en el África subsahariana, pasando por las Comoras en el Océano Índico y las Filipinas en el Mar de China Meridional, con el objetivo de crear un llamado Califato Transcontinental. Además, el informe evidencia otra nueva tendencia, el abuso de la tecnología digital, las redes cibernéticas, la vigilancia masiva basada en la inteligencia artificial y la tecnología de reconocimiento facial para aumentar el control y la discriminación en algunas de las naciones, con el peor historial de libertad religiosa. Esto es evidente en China, donde el Partido Comunista Chino ha estado oprimiendo a grupos religiosos con la ayuda de 626 millones de cámaras de vigilancia y escáner de teléfonos inteligentes. Los grupos yihadistas también están utilizando la tecnología digital para la radicalización y el reclutamiento de seguidores. Es de shock, Julieta. No solo se ha mantenido, no ha bajado, ha aumentado. Una tercera parte de la humanidad es perseguida por creer en el Dios de Jesucristo. Así es, y como tú lo mencionabas y lo habíamos expresado aquí en el informe de libertad religiosa que vieron ahora en el video, pues finalmente son una cosa impresionante y creo que África está sufriendo las peores consecuencias. No es posible que en África, que son 54 países los que lo conforman, el 48% viva con falta de libertad religiosa. ¿La mitad? Exactamente, la mitad. La mitad del continente. La mitad de todo un continente es perseguido. Un continente que además vive en mucha pobreza y que tiene otras situaciones que lo agravan aún más con esta complicación porque en países como Uganda, como Burkina Faso actualmente, la gente ha tenido que huir y se tienen que mover a otros lugares o a países vecinos como refugiados. Entonces, ahora que fue el día del refugiado, estamos viendo que hay un aumento del 20% en el número total de refugiados, que el origen es todas estas persecuciones de estos países en África que los han tenido que mover a estas familias a otros lugares. Este informe lo presenta tu fundación cada dos años. ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se enteran ustedes de dónde hay persecución religiosa? Este es un informe con todo el protocolo académico que amerita. Hay más de 30 personas, académicos, periodistas, gente profesional, gente que vive en las localidades que se dedica a investigar. Entonces, el informe presenta los 196 países que existen en el mundo y es una manifestación de cómo se vive la libertad religiosa en el país, cómo es el estado del derecho de la libertad religiosa en ese momento y cómo se hace a través de las situaciones y de los actos que se están sucediendo en ese periodo que vamos ejecutando. Entonces, hay un marco que indica el estado jurídico del país, en donde dice el número de religiones, pues, la cantidad de personas que hay en las diferentes religiones. Hay una parte que te habla del marco jurídico legal del país y después viene una parte en la que ya te habla de todos los hechos que sucedieron. En este caso, este informe del 2021 abarca de noviembre del 2018 a diciembre del 2020. Entonces, todo lo que ha sucedido y en base a los hechos que son demostrables, de hechos que pasaron en estos lugares, se dan ciertas conclusiones y se dan ciertas proyecciones de lo que puede suceder en el país de mejora, de empeorar la situación o de que se pueda mantener en el nivel en donde está. Hay diversos tipos de persecución, según ustedes mismos la han catalogado, violenta, ¿cómo es? Sí, el informe está dividido en tres niveles, países en donde se vive la intolerancia, que es la mayoría que no están pintados, en todos hay un cierto nivel de intolerancia, algunos mayor, otros menor. El siguiente nivel es el nivel de la discriminación. En este lugar, si existen el Estado, hay un Estado que promueve la falta de libertad religiosa, aún en sus mismas leyes, como puede pasar en Pakistán, con la ley de la blasfemia, en donde si tú hablas mal de Mahoma, te pueden meter a la cárcel o incluso te pueden dar castigos corporales. No, no, la muerte. La gelación. No, la muerte. La lapidación. Y en el caso de la persecución, que es el último nivel que tiene la clasificación, que son todos los países que se vieron en rojo ahora que pasaron el video, en estos países ni siquiera el Estado tiene la capacidad de resolver porque hay grupos terroristas que están amenazando por un tema de falta de libertad religiosa. Entonces, tiene que haber personas externas, gobiernos externos o ayuda externa de organizaciones que paren la situación de estos lugares. Siempre la persecución religiosa es violenta, o sea, de suya es violencia. Bueno, pero hay diversos niveles de violencia también en una persecución religiosa. Por ejemplo, en México es muy sutil. Por ejemplo, cobrar impuestos prediales altísimos a las monjas y a las religiosas que tienen que pagar por su convento, esa es una forma de persecución religiosa, pero sutil. La hay también violenta. Mire usted cómo es la persecución religiosa violenta, actualmente, hoy en el mundo. El informe sobre libertad religiosa en el mundo, de 2018 a 2020, presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, demuestra que en 42 países, el 21% del total, apostatar o cambiar de religión puede acarrear graves consecuencias legales y sociales que van desde el ostracismo familiar hasta la pena de muerte, y denuncia el aumento de la violencia sexual utilizada como arma contra las minorías religiosas, crímenes contra mujeres y niñas que son secuestradas, violadas y forzadas a cambiar de religión. Actualmente, alrededor del 67% de la población mundial, unos 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen graves violaciones de la libertad religiosa, entre ellos los más poblados del planeta, China, India y Pakistán. En muchos de ellos, las minorías religiosas son las más atacadas. Como se indica en el informe, la persecución religiosa por parte de gobiernos autoritarios se ha intensificado. La apología en favor de una supremacía étnica y religiosa en algunos países asiáticos, de mayoría hinduista y budista, ha llevado a una mayor opresión de las minorías, reduciendo a menudo a sus miembros, a ciudadanos de segunda clase. La India es el ejemplo más extremo, pero se aplican políticas similares en Nepal, Sri Lanka y Myanmar. En Occidente, afirma el informe, ha habido un aumento de la persecución educada, un término acuñado por el Papa Francisco para describir cómo las nuevas normas y valores culturales entran en profundo conflicto con los derechos de libertad de conciencia individuales y marginan a la religión, a los recintos cerrados de iglesias, sinagogas o mezquitas únicamente allí. ¿Qué? O sea, como eres una mujer que cree en Jesucristo, entonces te voy a prostituir y te voy a hacer una esclava sexual. ¿Nomás por eso? ¿En dónde ocurre eso? Eso, el tema está en Pakistán, Pakistán es de los países que peor se dan las violaciones al derecho a la libertad religiosa. Fíjate, en un año hay más de mil casos de mujeres que son secuestradas, que son obligadas a cambiar de religión, que son casadas, forzadas a casarse con la persona y se vuelven unas esclavas sexuales. Y no las vuelve a ver la familia. Ayuda a la iglesia necesitada, ha ayudado recientemente ya a varias familias. Hace poquito se logró rescatar a una niña que tenía 14 años. Le alteran el acta de nacimiento para ponerle que era mayor de edad, la convierten al musulmán, la obligan y la cazan con esta persona y la secuestran. Se la llevan de su casa con los padres dentro de la casa y los padres no tienen posibilidad de hacer absolutamente nada. Se pudo meter cuestiones legales, el seguimiento, se demostró y afortunadamente el jurado al final votó a favor y la niña pudo regresar a su casa. Pero este caso que yo te digo, estamos hablando de mil casos aproximadamente al año en Pakistán. Y otra cosa que sucedió terrible en Pakistán, ahora el año pasado, en el 2020, los cristianos en Pakistán son la minoría, son menos del 1% y son una población y un sector muy pobre, son de los más pobres. Cuando vino la pandemia, hubo apoyo de muchas organizaciones y del gobierno a los pakistaníes con bolsas por el tema del coronavirus, con alimentos, cuestiones higiénicas, etc. Si tú eras cristiano, no te la daban. Había una negación de ayuda si tú no eras musulmán. Esto es una violación al derecho a libertad religiosa y además el derecho a recibir apoyo en una situación de COVID que los pakistaníes el año pasado sufrieron y que alzaron la voz diciendo ayúdenos porque la situación está terrible y no estamos recibiendo ayuda por ser cristianos. Además es una terrible ingratitud, Julieta, porque tú sabes que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ayuda también a comunidades que no son cristianas y sabes que otras instituciones de la Iglesia, como la Orden Hospitalaria de Malta, por ejemplo, diversas órdenes, conventos, religiosas, no solamente ayudan a católicos sino a toda la población que es vulnerable. O sea, no hay una selección para conferir ayuda por parte del credo religioso. Pero si es entonces quienes podemos ayudar, cristianos, católicos, romanos, entonces a estos no. Oye. Sí, eso es terrible. O cómo pasa en el tema de la India y de China, en donde hay un nacionalismo fundamentalista, en donde está empezando a haber un tema de discriminación a las minorías y, por ejemplo, en el caso de la India, está la ley anticonversión. Entonces, si tú eres un sacerdote que tiene a tu comunidad y un hindú viene y se convierte al cristianismo, te investigan para ver si no lo sobornaste para que se cambiara de religión y te pueden culpar por esta ley de anticonversión que se da en 16 estados de la India. En la India. En la India. Es una cosa que uno no cree que suceda en la India, porque uno tiene otra mirada de la India. Pero si tú te vas a toda la zona norte, que es de las zonas más pobres, se vive bastante persecución religiosa. Y también, como hemos dicho desde el principio de este programa, no es cosa menor. La India no es cosa menor porque la población en la India es México 10 veces. Si en México somos 130 millones de personas, en la India son 1.300 millones de personas. Hago una pausa, regreso con una forma espantosa de persecución que se llama hiper extremismo religioso. Y también regreso para profundizar en esta declaración universal de los derechos humanos que debe garantizar a todo ser humano, solamente por haber nacido, su derecho particular y fundamental a la libertad religiosa. Volvemos con esto. Desde 1993, hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos, en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras toarón y kevlar para cubrir los siete niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 5555-74-3433. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Verbo Divino, Salterre, Desclede Brower, Cristiandad, Mensajero, Eunza, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastora Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 5556-88-9286 y 5556-88-9295. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy.